El Fiestro Científico del Director General del Departamento Científico, Dr. Kain. Estoy muy preocupado por los problemas de la colonia. Sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la efigie. Pero desconozco la naturaleza exacta de esa conexión. Casi el 40% de los colonos se experimenta alguna forma de demencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El Dr. Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El Dr. Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del Dr. Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución y rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Códigos recibidos, si tienen buena pinta Gracias a Dios Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo Dirígete a la estación del monorail, allí me pondré en contacto contigo Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave ¡Gracias! 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 No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada Levanto el bloqueo ejecutivo, he encontrado los registros de la cubierta Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia y llegó a la nave Isaac, no es una infección, es una forma de vida alienígena ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita Ve a la cubierta de ingeniería enseguida, mientras averiguo desde aquí el problema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graj! ¡Gracias! ¡Gracias!